Gracias por ver el video 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 La sala 2 es la sala audiovisual Microcine que se podrá utilizar de acuerdo a la programación para la realización de cursos de medio ambiente y otros grupos del plan de manejo O sea, tendría un doble uso cuando hay función de cine y el resto puede utilizarse para cursos de... Bueno, sala 3, esta es la que está en discusión No sé si hubo un avance del plenario anterior a este... Y finalmente, para reducir el tema, Alfredo también está al tanto La decisión del director general es que en cuanto a este punto, que es como está Bueno, entonces acá es un punto... La sala 3, que es la que la continuo de arriba Esta es la sala vecinal Es una sala de muestras del Centro de Arte Contemporáneo Que en forma bilateral, sin acuerdo, el Ministerio está haciendo funcionar ahí en área de fuentes El planteo de la mesa de trabajo y consenso fue que se justifique fundamente Por qué se está utilizando un centro de arte contemporáneo para una división municipal de fuentes Habiendo en la ciudad un montón de edificios en los cuales se puede llevar adelante Entonces, en esta sala no hay acuerdo en cuanto al uso en principio Nosotros lo que pedimos era una fundamentación por parte Hasta ahora lo único que vino es posición diciendo nosotros acá no... ¿Es un uso temporal que se está dando? Sí, sí Sí, en principio es un uso temporal En principio es un uso temporal, pero bueno, determinen el tiempo Y justamente por qué se estaría usando esto Ya hace varios meses que está... ¿La legislación es la medida de multicontemporáneo por un tema de legislación? ¿Y es la misma que dijera que diga? Igualmente lo que habíamos pensado como criterio era En la medida de que no trabar todo por uno o dos lugares que haya Que darán en discusión y sigamos avanzando Pero la realidad es que no hay acuerdo en cuanto al destino que viene Es decir, es muy difícil hacer una argumentación Y mandarla para que sigamos trabajando Pero bueno, quedará para ahora Hasta ahora lo tengo A ver, hay un montón de salas que ya podría haber un acuerdo Sí, sí, por eso Avancemos sobre el área Bueno, el 4 es el hall El hall es sala de exposición El hall es sala de exposición, ahí no hay discusión La 5 es uso de talleres de arte visuales, medio ambiente y actividades educativas A las 5 hay acuerdo Ahí no hay problema La 6 La 6 es oficina de recepción y mesa de informes y orientación De acá lo que nosotros proponíamos o de lo que nosotros proponen Que sea de orientación de la casona de los Olivera Incluyendo al complejo cultural Que no sea exclusivo de medio ambiente En ese sentido es la 6, perdón Sí Si hay alguien que quiere poner algo de cultura Para que ustedes también estén en el municipio Y sea como una mesa de receptores Que ustedes informen Podría compartirse de relación La realidad tiene que ser una pieza de informes de todos lados De todos, a ver Tenemos que lograr eso No, 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 pero la misma gente La idea es que sea de unidad Pero si quiere hacer algo especial de lectura Y nada más Mirá, me parece muy bueno lo que estás diciendo Y el concepto que dice Patricia Que tenemos que tomar O sea, de las dos cosas son muy buenas Porque hay varias situaciones Tanto ahí como con ella futuro En el chale de la Reconquista Donde estamos todos representando al partido Y tenemos que estar todos juntos En forma armoniosa y complementaria Entonces me parece que está bueno Que tenga un pequeño acuerdo Con respecto a esta actitud de las seis Y después lo tomemos como patrón Para otras cosas más grandes Volviendo un paso atrás Con respecto a la sala vecinal Y a la situación profesorial De la gente de Puentes Estaría bueno después Digamos, que lo hablemos Y que busquemos de qué forma Digamos, nos podemos complementar Y compartir las oficinas Con los espacios Con las personas que están ahí Para que puedan estar O en sus horarios O cómo hacemos Porque yo les conozco Cuántos son, qué hacen, lo que horario tienen Que no viene el caso en este momento Pero digamos Si tenemos un diálogo Que nos podamos complementar de alguna manera Podemos bajar la presión sobre ese sector Reabrir a posteriori A mediano plazo Esa sala que está montada para muestras Porque tiene el montaje de luz Y todo para muestras Está preparada Claro, y avanzamos después De ese lado De la misma manera Bien, la Siete La Sala Siete Que es Entrando a la izquierda La que sobresale En un momento Claro, acá lo que El grupo de buses propone Es que vuelvan a funcionar allí Los talleres de artes visuales Y de medio ambiente En tanto Está la cocina Con una pileta Que facilitaría El trabajo de los talleres Sobre todo Que requieren de agua Limpia de materiales Salamientos Y demás Y la Sala Siete Según la Dirección de Espacios Verdes La propone Como para el personal administrativo de cultura Sí, perdón Hago de nuevo Sí Igual que la conclusión Ahora después Vamos a hacer un momento Sí, claro Comento La Sala Siete Lo que es la cocina Durante la administración De Sancomanti Se había acordado Que ahí iban a dar talleres En todas las áreas Y que la cocina Se reactivaba Con una pileta Y una mesada Para que la gente Pudiera lavar los elementos Tanto Lo que fuera Actividades Del Gema Como actividades de cultura Que necesitaran Enjuagar cosas Por eso estaba la cocina Ahí con la mesa Y la pileta Claro Y también se había priorizado Que los talleres Que funcionaran allí Que tuvieran que ver Con el centro de arte Claro Hay una realidad Perdón Porque esto tiene que ver Con el uso de la casona Yo creo que Nosotros estamos Y Esto Permítame Poca información Sobre el uso De tratatorio Que no viene Ni a Amalia Que tendría que venir Informar sobre los talleres Que es más específico Yo creo que tenemos Que ver bien Ese funcionamiento Porque Lo habíamos hablado Esto es un centro De lo que está claro En el plan de manejo Y no podemos Saturar en todos Los casos Que van a pasar A ser un centro De talleres Entonces Que sean específicos De plástica O bueno De arte visual Y está bien Pero después Si entramos a meter Todos los talleres De acá No era el uso Para eso A la tarde Funciona el centro Estudio cultural En el espacio De escuela Entonces Cuando hablamos de dos Me parece bien Porque eso Ese lugar Se había Acomodado así Por el bueno De la memoria Porque originalmente Eso había sido pensado Como Una especie De barcito Que por no llegar El gas Nunca acá Nunca se instaló El famoso barcito Que cuando le pidieron Hubo gente Que lo Lo pidió Para hacerlo Se hizo un expediente Y el expediente Volvió a los tres años Diciendo Que dónde estaba En qué parte De Parque de Villanera Estaba Así era Como fue O sea Esta es esta cosa De burocracia ¿Verdad? Porque había un grupo Que lo pensaba Trabajar Esto digo Porque Ese era El origen De ese espacio Por eso Los desniveles Y todo Fue pensado Para eso Posteriormente Se usó Para ello A mí me parece Que está bien Que sea De arte visual Pero no Saturar Lo que Estuvo El concepto Es que esto Es un centro De arte contemporáneo Y el centro De producción Es el tratatorio Para hacer actividades Es el tratatorio Lo que pasa Que en un momento Cuando estuvo En obra El tratatorio También se usó Más la casona Para talleres Pero fue un momento De emergencia Y eso quedó Igual Digo Con el faltante De espacios Que tenemos En la parte administrativa En todo En general Ahí no podemos Hacer talleres Digo Podríamos ponernos De acuerdo Con el tema Del colegio Y ver De una vez por todas A ver Qué lugares Podemos utilizar O no Con eso Si no Va a ser Complejo Podemos Un paréntesis Para avanzar Con eso Está bien Sigamos La sala 7 No habría jugado Y la sala 8 Medioteca Oficina del equipo De educación Sede de la junta De libros históricos Plantea La dirección Espacial Y la mesa Y la medioteca Sigue siendo Y la medioteca Sigue siendo La medioteca Primer piso ¿Cuál sitio Se saca? 8 La 8 8 ¿De acuerdo? Y ahí Ahora 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 lo Terminamos de ver La La sala Bueno La sala La 5 No La sala Primer piso Ah sí Bueno Sala 1 Y sala 2 En posición No habría Día Inclusión La sala Sala 3 Ellos proponen O sea La dirección De espacios verdes Proponen Que acá Funcione La sala Vecinal Bueno Es una sala De muestra Después se recibe La 4 La 5 La 6 Y la 6 B Son salas De exposición Que eso No hay discusión Juan 4, 5, 6 Y 6 B Que es el pasillo Por sitio De distribución Sala 7 Administración De la unidad ambiental Sala 8 Y de De la administración Sala 9 Se planteaba también Ahí el descenso Que fuera Que volviera a ser Oficina de los coordinadores De cultura De la dirección De promoción De la dirección De artística Y área de comunicación La 9 Ahí nos paramos Eso es en el primer piso Lo que estuvimos viendo Nosotros en la última reunión Es que Lo que estructura La gestión del parque Es el plan de manejo Y Si bien hay una administración El administrador Representa al gobierno Lo representan Una gestión asociada Donde está el gobierno Y los vecinos Entonces Las salas Son de las estrategias Hay una estrategia Medioambiental Una estrategia cultural Entonces No son salas De funcionarios Y salas de vecinos Por otro lado Sino que tendría que ser En la medida de lo posible Salas compartidas De trabajo De cultura De medioambiente De De todos De Las casas Hay de trabajo De educación Entonces Está claro que hay lugares Exclusivos Del administrador Con Su secretario O la gente Que está En las funciones Que siempre fue así Es esta esquina Esta sala 9 Sería conveniente Que sea De las estrategias De manejo O la usa Cultura No es la educación Pero que sea Una sala De uso compartido De plan de manejo Eso es lo que se está Proponiendo No acuerdo Porque El tema es Si medioambiente Necesita Todo el lugar No porque Acá también Estos otros puentes En principio Tiene Una parte Y estamos también Ahí Nosotros Pero Eso fue Lo que se acordó Desde la dirección Que de esos lugares Era Del mallet Más allá De que Todos saben Están informados Del plan manejo Y de la sala Y todo No es una decisión No es una decisión Bien Entonces Se cambió De lugar Porque La gente Que estaba Yo no sé Saber Acá El tema Es que otra cosa Por ejemplo Proponen ustedes Bueno Está bien Usted No En ese lugar Pero Hay gente Que quedó En realidad Para poner siempre La frente Es así O por respecto Al texto Pero para que se ubiquen No, a ver Estamos bien Así Bueno Así Que sería El principio Que no hay acuerdo Digamos Que tenemos que seguir trabajando Eso es sin acuerdo De esa manera Hay tres lugares Que sabemos Que no hay acuerdo Nos seguimos Discutiendo Principalmente Fundamentando Sí Por ahí la gente Después Que está la nueve También puede estar Abajo De lo que era La expresión Habría que pensar No, yo digo Que hay Hay una realidad A mí me parece Que Lo que está faltando Es una Una fluidez Conceptuante Sobre lo que Estamos discutiendo ¿Entendés? Porque a mí me parece Que esto Es decir No, ¿por qué no? A mí de chiquito No, ¿por qué no? Pero revela Te genera Revela Entonces Cuanto bueno Fundamental Si mira Esto me parece Porque la administración Necesita estas tres salas Porque acá va Fulano Sultano Este hace tal tarea Este hace otra tarea Y acá no tenemos Ni teléfono O sea Me quiere decir ¿Para qué tanto espacio? Esto es lo que Es fundamental Y me parece Que si se fundamenta Yo no lo entiendo Y no entra en pelea Porque cuando Tiene que ver Con esta tarea Es lo que planteó El director En su momento Héctor Que necesitaba La sala Esa La vecinal Y la de comunicaciones Compartiendo ¿Entendés? Que era En su momento Se había hablado De que era Momentáneo Transitorio Eso fue lo que planteó ¿Entendés? No es que No hay fundamento No, no, no Me detengo algo Que estamos Específicamente Del brite para allá ¿Viste? Eso es lo que estoy hablando De la sala 9 Y la vecinal De abajo ¿Entendés? ¿Lo estoy diciendo? La vecinal de fondo Que está ocupada Y la ¿Qué será? Porque es una ocupación ¿Qué es una regla? Por eso fue lo que planteó Quintana En su momento Diciendo que necesitaba La de comunicación La de vecinal Y él lo pone dentro De espacios verdes Como que lo necesitaba Dijo en su momento Que era Transitorio Nada más ¿No es que Dijo que no te lo doy ¿Entendés? No, no 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 No, no, no Está diciendo que es algo momentáneo Pero hace cuánto lo digo Y no hay una fecha De decir cuánto lo digo Si es compartido Es compartido Pero compartido Para la Dirección General De Espacios Verdes Y la gente de Fuerte En ese sentido ¿Te está diciendo compartido? No, no No lo vamos a poder resolver acá Está bien No, no Porque aparte Y la decisión Es de quitar No es que lo están diciendo Y los dos Pero yo lo que quiero apostar Es esto Es que en una sociedad Que pretendemos que sea más avanzada Donde generemos cambios Como se propone Hay que cambiar la cabeza A no dar órdenes Sino esta evolución Que genera Y los encontronazos Porque cuando nosotros Establecemos una mesa de diálogo Es para ver cómo Para fundamentar Y si a mí me fundamentan algo Soy el primero que ve ¿Sabés que tenés razón? Porque si no Abrimos la cabeza ¿Para qué? Ahora Si me decís No, por esto Por esto Por esto Cuando en realidad Esta casona Lleva un uso De hace muchísimos años Que era muy cómodo Estar ahí Y se establecieron usos Y se están comprobando Son usos comprobados No es que estamos imponiendo algo Porque estamos jugando A cambiar figuritas A ver quién gana más terreno Igual Yo no quiero ganar ningún terreno Lo que quiero es que funcione Con todo Todo mejor La administración Cultura Todo que funcione Esto es el criterio Que me parece Que es lo que definitivamente No Me parece que no se logra entender Se establece A mí me pasa Lo que pusimos Mesa de trabajo y consenso Porque habría que hacer Esas tres cosas Tener una mesa Donde esté la información Donde haya voluntad De trabajar Y el consenso Se llega a ser fundamento Si hay posiciones cerradas No se puede Entonces nosotros En octubre Vamos a cumplir 200 plenarios Yo por hecho Para pasar el chivo En octubre Van a ser 200 plenarios Que es Una fecha Para festejar 200 plenarios Igual que hoy Que saliera el vecino No digo que Festejemos que saliera el vecino Es muy doloroso La señora acá Lamentable La fecha que hicieron Porque es El día de la fundación De caray Ah, sí Este Una cosa que dice Ese quiere Que lo viene Reiterando Reiterando Que no hay lugar En ningún lado Para poner esa oficina Que no sé cuántas personas Trabajan ahí 4, 5, 10 O sea Bueno, eso sería parte De la información Que tienen que hacer ¿No? De la fundación Que hay 10 personas De Fuentes Que cumplen tal función Que cumplen tal horario La planta de personal De Fuentes Es un misterio Tan difícil Decir cuántos empleados hay Porque realmente Es lo mismo Que pongan En el Teatro Colón Una oficina Para cobrar La multa Que cometen Los distractores De tránsito Escuchable En un espacio Artístico Como este ¿Cómo va a ser Una oficina Administrativa De Fuentes ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? Si son 10 tipos ¿No van a tener Un lugar Para poner 10 personas Al gobierno de la ciudad? Con todos los edificios Que tienen Por favor Interrumpa Más todavía Considerándolo Que si es un Centro de arte Centro de exposiciones Más vale En el centro de exposiciones El lugar para exponer Entonces Si vos agarrás Un lugar para exponer Y lo aplicás A usos internos Que no necesariamente Tiene que estar Prolijamente montado O sea No es lo mismo Una cara al público Que una carita Vos tomás Un área De atención al público Y montás Una oficina interna Un depósito Un archivo Y lo estás mal logrando O sea Las personas Pueden trabajar En el conceso Y con oficina O sea Todos lo saben Entonces Digamos No caigamos En ese despropósito Y que Pensemoslo Y sigamos Bien En ese tema Perdón Llegamos con el tema De Sala 1 Es el Bicocine Acá lo que dice Lo que había propuesto El poder uso Será La oficina De educación Y curaduría Pero la división De espacios verdes Lo proponen Como usos múltiples Saludos ¿Tú esos múltiples En lo que era el cine? De menor bien El acceso Bueno Usos múltiples Puede ser Una vez habíamos hablado Que fuera una sala De unión De unión También De unión Múltiples ¿Está bien? Sí ¿Uso múltiples? Pero también Lo puedo usar ¿Uso múltiples? La sala de reuniones Más chica De unión Múltiples Por ahí Necesitamos Está bien Está bien Está bueno La vieja sala amarilla Esto es un depósito La sala amarilla Pero eso agreguémoslo Entonces Que sea un O Una sala de reuniones Que hay que pedir turnos Para usarlo Organizar Y avisarlo Para poder usar Programar Imagino que Un organigrama Claro Un organigrama De uso Que bueno No hay problema Si de compartir Confirmémoslo Eso del organigrama De uso De todo Así acá hay empleadas Que cada vez Que se necesita Se reserva Se reserva Y El que viene A pedir La sala Sala 2 Que era la Ex sala amarilla Porque van a estar Pintada de blanco Archivo de las estrategias Del plan de manejo Digestión Redes Educación Complejo cultural Medio ambiente Y regional urbano Sala 3 Esa era la sala Sí, sí Era la La sala La sala La sala La 3 Esa es la de la Junta de Estudios Históricos Esto no se entiende Por qué se cambió De uso Primero porque No se podía acceder Eso lo habíamos hablado En su momento Con De Vito Y con Laura Que la idea Que estuvieran abajo Para que En el caso Que ellos habían dicho Que iban a venir Un día de Un fin de semana O un día a la semana Tuvieran acceso Tuvieran acceso Todas las personas Acá abajo Que era Por eso se puso En la biblioteca Y eso Pero después Después del tema De que no se podía acceder Se resolvió Porque lo hablamos Con los arquitectos Y hicieron Que tres personas Que entran caminando Una vez por semana Lo que no se puede hacer Es una fiesta Acá arriba No, no Pero el tema Era de acceder Para dar información A la gente A los vecinos No era De no acceder nosotros ¿Entendés? Para que tengan contacto Para que tengan contacto Con el público ¿Por qué? Y esto se acordó Con la Junta Eso estaba acordado Con la gente Con debito Y con la obra Y eso es un depósito De todo lo que tiene que ver De la administración De Mediamina Bien ¿Y cuándo? La sala 4 Era el tío Sala de reuniones De las estrategias Del plan de manejo Plenario de la MTC Pero La dirección De Infancia Verde Lo incorpora A su área Un área inclusiva Un área inclusiva Se pretende acá Este es el espacio De la Mesa Trae un consenso Histórico Que lo perdimos Cuando se sonora Y no hay acuerdo No hay acuerdo En esto De áreas inclusivas Tendría que ser Porque por ahí En algunos horarios El plenario de la Mesa Es una vez por mes Tres horas Se tendría que poder hacer acá Perdón Tendría que tener Un concepto Tendría que tener Un concepto Como lo que estábamos Hablando Del otro Zoom ¿No? De tener Una agenda Que se pueda compartir En un organigrama Con una lógica Y lo mismo Que el concepto anterior Del porqué De la casa Y del porqué De la sala De repente Volvemos a lo mismo Es un centro De exposiciones Lo más grosso Que tiene O lo más caro En espacio Son los espacios Destinados a exposiciones Porque por hoy Nosotros podríamos estar Haciendo esta reunión Con total comodidad Y arriba Tal vez Y esta sala Cero esta sala Demuestra Que es inmensa ¿Sí? Entonces Mal aplicamos los lugares No abrimos el juego Y no compartimos No, además Para mí Tiene una carga Significativa Este lugar Es el lugar En el que se realiza Un consenso Porque es el corazón De este edificio Que es sede De la gestión Asociada El tema Que está bastante Militada De la gestión Asociada Por eso No lo podemos Poner de acuerdo Es bastante Simboliza bastante Pero bueno Me parece Que en función De avanzar Quedan registrados Los puntos Donde no hay acuerdo Y donde hay acuerdo Y la demás Avancé Hago una preguntita Porque Si acá está La señora Bueno, yo Hoy viene en realidad En representación Un poco De mis compañeros Yo soy asistente A tus talleres En este parque Y el sábado Tuvimos En la clase Habitual de tango Y más o menos Éramos 50 personas Acá En esta sala Y se nos hizo Bastante complejo Entonces Bueno, nos hicimos De acuerdo Porque hace dos años Que estamos rotando Por el parque Delatatorio Que a veces Los sábados Llegamos a ser 100 personas También En el año 2011 Cuando se cierra La casona Estuvo Bueno Después nos daban En la sala En el caos Divino El piso Hasta que Hubo la explicación En el techo Seguimos utilizándola Con las mandanitas Propesando Y haciendo Bueno Pero Digamos Nosotros le poníamos Onda Y veníamos Después nos dieron Este Nos dieron Simplemente El polideportivo Hasta que Los inviernos Venía la gente Entonces Cuando se levantaron De ahí Los venenos Incluso Hemos estado Rotando Alrededor De la casona Porque no teníamos La sala Y bueno Con todo esto En estos dos años Lo que pasó Es que mucha gente Muchos asistentes Dejaron de venir Fueron mirando A otros centros Estructurales Y el año pasado Concretamente La verdad Es una lástima Porque Primero Porque es algo Arraigado A la ciudad A la cultura Bueno A un montón De A la idiosincrasia De los porteños También Por eso Nos defendemos Que Nos gusten Y lo queremos Mantener Es una lástima Que se pierda Porque En el año pasado Llegó un momento Que Veníamos Tres asistentes Entre tres y cinco A veces los jueves Que los jueves Que se utilizaban En la escuela Había un varón Y iban cinco Mujeres Entonces No se podía Notar la clase La verdad Y también Es una picardía Que se pierda Por la calidad De docentes Que tenemos Que son excelentes Entonces Bueno El sábado Estuvimos viendo A ver que podíamos Si podíamos tener Hablamos con la mano Trabajos Ya lo venimos haciendo Hace dos años También Como para que Se nos dé un lugar Más fijo Digamos La voluntad nuestra Siempre estuvo De hecho Y seguimos asistiendo Pero bueno Que haya un lugar Más fijo Y como acá había Tanta sala Que no sabíamos A qué se iba a dedicar Y que incluso El piso De arriba En algunas salas De madera Y de granito También se adapta Sobre todo En las clases avanzadas Que venimos Con los zapatos Que serán unos cuantos pesos Y que uno No lo puede Digamos Trata de no Primero que no Utilizarlos en otra cosa Y que se necesita Un piso Donde Donde poder Claro Y después otra cosa Es que el 28 Hace un año también Que las milongas Que se hacían Un domingo mensual No se hacen Y a partir del 28 De este mes Otra vez Nos avisaron Que reiniciaban Y también Es un evento Que generalmente Atrae Más asistentes De los que venimos Habitualmente A las clases Entonces Esta sala Tampoco va a hacer O sea Si yo no veo chica El sábado Va a seguir creando chica Sí De cualquier manera Te voy a decir algo En realidad Nosotros tenemos Una cosa que resolvemos También En ese grupo De un grupo Al que no está concubriendo No el grupo De la talleres Ni la combinación Me parece que sería bueno Que se acercen Porque también Comprinado Con las programaciones ¿Cierto? O las actividades De la casa No, sí Le debemos Yo me cuento ¿Hacemos un acuerdo O no hacemos No, está proponiendo Hacer un acuerdo Sobre las salas Que quedaron Las documentaciones No sé cómo se quedó O que se fue ¿Cómo quedaste con...? ¿Cómo queda el tema? Porque a seguir Le dimos El programa de usos Con las modificaciones O propuestas Del grupo de usos De junio Y él dijo Que se acercaría A su vez Lo vamos a mandar También por mail Y que se acercaría En la semana A tener una reunión Interna con nosotros Ah bueno Ah bueno Entonces Pero Eso es lo que yo quería Es ratificarlo La última versión Esta que leíste hoy A él le va a llegar Por mail O se la llevó un papel Se la llevó un papel Y se la vamos a hacer O se la vamos a mandar Por mail Bueno Esa es la última versión Del grupo de trabajo De la que se ha reformado ¿Me está marcada Que los acuerdos de la...? No El tema de uso Salió de acá del penario Al tirar el plan Eso habría que hacer Estaban todas Menos las tres Claro Está Detalle de las salas Con los usos Y los propuestos Por la dirección De espacios verdes Y lo que propone Cultura Y yo Digamos Mientras íbamos hablando Corregí con bilomen Y después está Todo lo que se incorporó En función Del plenario de mayo Pero eso no sé Porque O sea Eso está documentado Pero con respecto A los usos Hay tres situaciones Una es que no tenía Discusión Algunas Que estaban en discusión Pero acá nos pusimos De acuerdo De que estaba bien Lo que se quedó Con la sala de arriba De esa red de uso múltiple La sala de audiovisual Digamos Hubo dos o tres Que había como dos posiciones Que no eran tan difíciles De poner en común Y se fijaron Pusimos de acuerdo Y hay una tercera posición Que son los lugares Que quedaron Que no eran de acuerdo Entonces para mí Lo que haría es Yo señalaría Que es lo que quedamos De acuerdo No Señalimos todo En este estado de acuerdo Ahora quedan dos situaciones Todas las que estamos De acuerdo Y las que no Y las que no Y en las que no Lo que haría Es la fundamentación De la mesa De trabajo Y consenso Sobre cuál es La posición Con respecto A esos lugares Y le damos A la espera De que el gobierno Nos conteste Con una fundamentación A la altura De la circunstancia Porque siempre terminamos Con una venta A la otra Y de 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 la otra Avancémonos todos Trabajando con eso Claro Pero ahí O sea Se necesita El acuerdo El acuerdo El consenso De la parte De la dirección De espacio Enferno Sobre temas Sensibles Como ser La recepción De los proyectos Artísticos Que se acepte Digamos El circuito Administrativo Propuesto Que no haya Autorización De la dirección De la dirección De la dirección De la dirección En relación A la famosa Mesa de entrada Eso ya se lo va a gustar Claro Se necesita Ratificarlo Porque eso Perdón Si eso quedó Desde aquí Que le va a mandar O que va a completar ¿Por qué no Marcamos las salas En las cuales Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Digo Si quiere Queda Es lo que se va a cantar No 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 La alta baja A ver La alta baja La alta baja Sala 1 De la memoria La alta baja Sala 1 De acuerdo Y creo Sile con el gusto De los grupos De trabajo compartidos De acuerdo La sala 3 Es la que no hay acuerdo Que es la sala vecinal Es la sala vecinal La sala 4 Hay acuerdo La sala 5 Eso no me queda Claro Claro ¿Cuál es la segunda? La alta La alta Esta se dijo Que es para talleres Usos múltiples Usos múltiples Usos múltiples Usos múltiples Usos múltiples Usos múltiples Que es la que estamos usando Esa no había acuerdo Porque era la de los talleres La está usando la registración De lectura ¿Hay acuerdo? La sala 8 Sí hay de acuerdo La biblioteca Con educación Y la mitad Hay de acuerdo La otra Primer piso Hay de acuerdo Sobre la 1 Sobre la 2 Sobre la 3 Era donde ellos Fija la sala vecinal Sí Esa no había acuerdo Esa es la imposición Es exposición Por ahora la de la La de la vecinal Pero ves Esa no tiene acuerdo Sala 4 Hay de acuerdo Sala 5 Hay de acuerdo Sala 6 Y 6B Hay de acuerdo Sala 7 Con oficina del medio ambiente Hay de acuerdo Sala 8 Con oficina de la administración Hay de acuerdo Y la 9 No No, sin acuerdo Más arriba Hay de acuerdo En todas Menos En el artillo En el artillo Que no hay de acuerdo ¿Podrías mandarlo? Bueno, entonces Le mandamos Ana Cuando se va a dar Por el P Con eso Pasamos Esa lista De usos Pasadas Y nosotros La vendemos La que es La fundación La fundamental Esa es Que la tenemos El trabajo De la semana Y sobre el tema De la recepción De los elementos Artísticos El tema De esa carta Como eso Que pide En relación De la versión Sonora Todo eso Se tiene que De dar Pero Eso Que dijo Ezequiel Que había que sacarlo Y no había problema Bueno Vamos a ver Es la versión ¿Qué es la versión? Entonces No hay de acuerdo Escrito no Ya está Sin acuerdo Sin acuerdo Quedó el compromiso A la luz A la luz Gracias 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 Gracias